Estamos mal y vamos mal. Hoy se conoció el índice de inflación del mes pasado y dio 4,7%. El gobierno creía que iba a dar 4, que ya era muchísimo, y 4,7 es muchísimo. Ya vamos a hablar con Marcela Pagano y tal vez con Bonelli de todo esto. ¿Por qué digo que estamos mal y vamos mal? Porque como mínimo desde el retorno de la democracia hasta hoy, ningún gobierno pudo resolver la inflación. Todos los presidentes, desde el 83 hasta hoy, asumieron con la inflación en la cabeza. Alfonsín, obviamente Menem, la convertibilidad. La pelea en el 99 era convertibilidad sí o no, ganó de la Rúa, que siguió con la convertibilidad. Crack del 2001, 6 presidentes. Dualde, devaluación, Kirchner, Indec de Moreno, 12 años. Y ahora el gobierno de Macri, que no puede por ahora arreglar este problema que la Argentina tiene hace 70 años. ¿Por qué la clase dirigente no puede arreglar la inflación? Yo digo, vamos mal, estamos mal y vamos mal porque la inflación obviamente genera pobreza. Y hay una pobreza estructural ya en la Argentina que hace que mucha gente que no tiene trabajo, ni siquiera tiene recuerdo en su familia de alguien que haya tenido trabajo. No es una cuestión de este gobierno. El gobierno obviamente cometió errores y lo admiten. Aunque arreglasen la inflación y la bajaron en un año bastante, la pobreza es tan importante en la Argentina que las generaciones que vienen son generaciones de chicos que nacieron pobres, que sus padres nacieron pobres, que sus abuelos nacieron pobres. ¿Y qué va a pasar con ellos? Por eso es, vamos mal y vamos a estar mal. A pesar de que ahora se arregle la inflación, de que mañana con los anuncios que va a hacer el presidente Macri, que tal vez no sean todo lo que va a anunciar el gobierno, tal vez esperen hasta Semana Santa, aunque se arregle la inflación, el país va a seguir teniendo un problema estructural. Hay un historiador de la economía de Oxford, llamado Neil Ferguson, muy importante, que escribió El triunfo del dinero.